Donde se produce la noticia, ahí está, Notiactualidad Global, noticia minuto a minuto. Y por esa razón nosotros le exigimos al Ministro del Interior y Policía emitir una resolución mediante la cual ese ministerio prohíba la circulación en horas nocturnas y durante el feriado de Navidad de toda motocicleta que transporte más de una persona, que solamente puedan transportarse en horario de 8 de la noche a 6 de la mañana los motoconchistas que son mensajeros, que son delibes y las personas que tienen motocicleta para hacer su violencia personal. Espero que se prohíba que más de una persona transiste motocicleta en ese horario, durante la festividad navideña para garantizarle de esta manera la seguridad de la ciudadanía que está atormentada por la ola de atraco que se cometen en motocicleta. Vemos muy atinada la medida de que se haya duplicado el patrullaje en las principales vías de la capital y del resto del país y entendemos también que deben crearse las unidades de patrullaje mixta para integrar a los miembros de las fuerzas armadas. Para mantenerte informado suscríbete a Notiactualidad Global, noticia minuto a minuto. Noticias Caracol.